Hola, bienvenidos a un video inusual donde otra vez uso el locuendo por falta de autoestima jaja, pero bueno, hoy vengo a dedicarle a este video a alguien especial, quien fue mi amigo por un par de años ya hace mucho, pero mucho tiempo. Su nombre es PichuX3, alias Siul, alias un usuario 2.v, su nombre real es Luis y se su cumpleaños, pero por motivos de conveniencia no lo revelaré para así evitar impostores. Es un año mayor que yo y nos conocíamos cuando yo apenas tenía 9 años en esta misma plataforma. Lamentablemente, mi contacto con él se ha perdido con el tiempo. Debido a esto, estoy tratando de reencontrarme para no perderlo de nuevo, porque pienso que él todavía es una buena amistad, y posiblemente, alguien necesario. Pude encontrar un canal suyo de nuevo, es una cuenta de respaldo pero dudo que esté activa. Hasta el momento no puedo encontrar su canal actual o redes sociales asociadas con su nombre. PichuX3, si estás viendo esto y estás totalmente confundido, soy PNMKX3, te quiero decir que hace unas semanas me acordé de ti y te empecé a extrañar, por alguna razón, naturalmente. Me encantaría si pudieras dar alguna señal de vida, en la caja de comentarios, o si quieres, en privado me envías un mensaje por alguna red social mía y estaré esperándote con los brazos abiertos, esta es una de las únicas formas que honestamente se me ocurre para encontrarte de nuevo. No dudes en darme cualquier señal de actividad en cualquier lado donde pueda verte de nuevo, con cariño, Chiro, previamente PNMKX3. PNMKX3.